Yo, dando un update de Sayonara, destacando en cabrón, estamos en la parte más difícil del disco, que es como que llegando al final de escoger los temas, estamos en esa, enviando buenas vibras por destacando bien hijo de puta, bien bien hijo de puta, a mucha gente le gusta el nivel de felicidad y a la gente a quien le gusta más, para mí cada uno va a hacer su propio proyecto, pero nada, dando un update para que sepan que estamos metiéndole y que espero que salga música en junio ya, y empecemos ahí a sacar el sencillo mensualmente y si no pues, decimos, quienes son los responsables de que no salga música, son activos si te paras te la mamo vos jajajaja jajajaja jajajaja